¿Qué? A ver. Un abridor regulecta pague 5 clases diablo Mira. Oye, ¿y yo? Espérate, po. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Atrapé. Vamos. Vamos. Vamos a pegar. Oye. Espera. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Cuál? ¿Puedo ir? Se haיים esto laranscistem en P. ¿Puedo ir? No, mai lo hubo. ¿aaaaaa! Y luego esta laentre puppetación y oye me gusta de mí pequeñito no son pequeñitos si te veo no son pequeñitos no son pequeñitos ahhh no ahhh no ahhh no 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 entonces por qué me da el tiempo que tú no me gustas no 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 ya, 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 ya. ¡No es peligro eso! ¡Lo vas a matar! Morí. Ah, no. Bueno, estoy muriendo. Que vida estúpido. Ya me tato contando, el animal. ahora me golpe uy que estúpido como vení lo mato ah bueno porque tengo un plan es muy divertido voy a hacerme hay que poder hacer voy a hacerme voy a matar para matarme pues yo te voy a matar primero ahora me mato ahora me voy a matar espada 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 por cierto ya te hago me voy a matar ahí donde estoy si me estoy escondiendo de aquí me voy a matar 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 ya sé que estoy estoy justo pero justo hay un mierda Voy a poner una tampa ahí ¡Acima no estoy! ¡Me aquí hice! Le voy a poner una tampa ¡Aquí lo voy a ponerte! ¿Qué? Una tampa No, no, yo te voy a poner ¡Uy! ¡Mierda! ¡Ahí está el nub... ¡Ahí está el nub... ¡Ahí está el nub... ¡Ahí está el nub... ¡Sí! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Ven! 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 ¡Que te lo ponete a salvar! ¡Ahí no está ahí! ¡Ponete a salvar! ¡Ya, espera! Tres, 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 tres! ¡Suscríbete! 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 ¡No me voy a ver! ¡Alto! ¡H disagree! ¡Suscríbete! 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 ¡Pam pum 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 pum! ¡Oye! Se lo merece esto, igual me mataste Oye ponete a jugar Ya, pero voy a buscarte si Pero no puedo matarte uno más Ahí esta Oye, ya no cami cosas Ok Oye, ¿ya te veo? ¡Ahí esta! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? ¡Mira tipo! ¿Me voy a buscar mi cosa? Si po! ¿Ese es el mío? Si, si si ¡¿Y mi espada?! Ah, sí, yo lo recogí, parece. Quédate ahí. Gracias. 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 El David no hay para. Gracias. 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 ¡En el pueblo de Diego! ¿Qué? Es el metro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Toma ¿Aquí me dejaste? Necesito una maura Necesito una maura de lleno Muy bien ¿Tiene un dato? ¿Tiene un dato? ¿Necesito algo? Gracias ¿No te di nada? ¿Sí? ¿Cuándo? Mira, te lo meto Mira, me dejaste maura Toma ¿Qué? ¿Me voy a dar? ¿Pero está ahí con tu...? ¿Qué? ¿De qué son? No Son botas de... Ah, un patalón Y una bota de maera Necesito un casco Te veo... No, no, no Y ahí te lo voy a dar ¿Iba? ¿Te ves? Te ves un poco... Feo Un poco ridículo ¿Como dijiste? ¿Es tuyo? ¿Qué? ¿Ponete azúcar? Sí, justo como... Oye, ponete azúcar ¿Ponete azúcar? Ah, pero me voy a pelipo ¿Sabes por qué le pones más azúcar? Va a ser una casa ¿Sabes que no va a ser? Una casa de madera ¿Para luego? Ya que ven Toma ¿Qué me viste? A ver Madera Allá va Un montón de madera ¡Oh! ¡Oh! ¡Balbiot! Ay, para que tú te hagas madera Te voy a dar el tronco Oye, ¿tú qué sirves? Oye Oye ¿Ya vas lleno de noche? Sí Hacele dos camas Toma ¿Hacele dos camas? Toma Ya No, ya Ahí no te estoy dando Y ahí en tu... Qué es lo que te mal hermen A ver Salte a mí A ver A ver Corporation A ver Cuárrete un poco A ver A ver A ver No te gustamos Mamá Ah? Si, toma Lo último Oye, es cierto Hace camas Ya. ¿Qué color te gustaría? De... de azul. Ya. Ya, una cama. Una cama de azúcar. Una cama de azúcar. ¡Derme! ¡Frisquila! ¡Friscola! ¿Te lo coloco? ¿A ti en audio? Sí. Ya. ¿Pero te lo he juntado? Sí, pues. Sí. ¡Frisc! 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 ¡Ya lo he juntado! A ti te dije. Que yo no puedo helar Oye Lleva mi cama por mientras Ya Y toma ¿Qué? Ay no te di Ota cama Y pollo Carne Que no puedo Aquí me voy a dormir Aquí En la mesa de cartel Aquí Hasta aquí Oye Toma una casa ¿Una casa? ¿Sí? Ya espera Ok Vamos Lleva la cosa Oye Toma Oye Vamos Vamos La cosa De avianos Pero acá No hay ninguno Cerca ¿Lavianos? Sí Oye Toma Esto te protegerá por cuando te casi te mate O sea A sobrevivir Mira Para que esto lo equipe solo necesita esto Aca A ver ¿Y qué hay que mande? Sí Te pego para que El que vas a sobrevivir ¿Quieres escuchar? Sí Ya espera Solo necesito Esto acá Y esto acá Ya No Ah no Espera Ah no Pero te dio esto Para sobrevivir ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Y ahora como me poneo intelectivo Ya hagamos la casa Ya Pone Hacemos bloques Pero tú también Un montón de bloques Y yo no Yo quiero madera Hacemos madera También madera Yo no tengo ¿Le doy? Ya, ya me posee el cerdo Ya Le doy Acá te Le doy Le doy mamá Toma Ah, ya Y también una cama Para ti Ok Ah, espera, se me olvidó hacer algo ¿Qué? Se me olvidó hacer algo Me pondrán un ratito creativo Solo por un rato ¿Por qué? Se me olvidó algo, se me olvidó algo Oye ¿Qué? ¿En la cama? No ¡Vilo! ¡Yo quiero uno! Ya dame tu espada si tú quieres ¿Cuál espada? ¿De malda? De... De hierro Ya No No Toma ¿Quieres espada? ¿Quieres tu espada con poder? A ver ¿Para qué puedo hacer? ¿No puedo leer? No ¿Para qué sirve? Escucha eso ¿Eso? ¿Eso qué sirve? Espera Yo no lo puedo hacer todo rápido, po Espera Voy a... ¿Le doy una carne? No Ya tengo comida Mira Así Así Esto yo no sé qué sirve ¿Cuál? Esto Eso ¿Qué sirve? Espera ¿Cuál la ves? ¿Esto qué sirve? Para volar Pero Tiene que estar en un lugar alto Y ahí podí volar Ah A ver A ver ¿Qué oye? ¿Un rato? ¡Oh! ¡Qué bonito! Oye, empezaste un libro mío ¡No! ¡Ya! ¡Que busqué mi pibadis! ¡Pero si no tenías que picarlo! ¿Me intentas pegar? ¡Me estoy pibando! ¡Buena mi monito más lindo! ¿Qué hace mi monito más lindo aquí? Haciendo Haciéndolas Mira, ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Mira, ¿qué pasó la tele? Hubo un olor extraño ¿Cómo te pibamos? ¡Qué monito! ¡Qué monito, mi amor! Fíjate, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es lo bonito? Es que tiene tremendo en radio de arena Cuidado, monito, no te caes allá ¿Qué pasó la tele? Sí, salió el monito Vicente Este, Vicente ¿Belanquito? Sí ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Oye ¿Qué? ¿Dónde la mona? Bueno No hay amor Oye Ah, bebé Ah, mira Toma Toma Sí Y acá tengo el mío Y el otro Oye, ahora ponete a subir Ahora ponete a subir Espera Oye ¿Hacemos el carro? No Ay, qué difícil ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven Ven El robot 999N de Karosk Fiskar Ya le cultivo El robot 999N de Karosk Fiskar KDL-DKD Esto va aquí Toma ¿Qué? ¿Y aquí no puedo atarón? ¡Me pegaste! Sí Si me pega, yo te pego Oye Oye, necesito esta espada ¡Mira esto! ¡Mira, mira! ¿Qué tiene? ¿Pesivo? Yo estoy casi en la mina Oye, dame madera para que tenga espacio ¿Yo? Yo nada ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estoy dando mal Ya le di Ya le di Dormimos Dormimos ¿Estoy dormiendo? Dame la cama Dame la cama Dame la cama Dame Dame la cama Dame la cama Dame la cama Frisk, cállate. ¿Qué dijo esto? Sí. Ya, ya no dijo de día. Ya dormamos. Espera. El robot 999 BDDU-ZHZF XUDXDJHD Frisk Leso Frisk Apura El robot 999 BDDU-ZHZF El robot 999 BDDU-ZHZF Esa es la parte del robot 999 BDDU-ZHZF El robot 999 BDDU-ZHZF El robot 999 BDDU-ZHZF por ciento después de que el pantalón un campeón tiempo colócatelo no no ay si hijo mira mi hijito un calco de niente ay si hijo una bota de niente a sobrevivir ya pagamos la casa te pegaste me voy a pedir pero no te pegue a ver pégame te pegaste no me estallas chuntando no me estallas chuntando a ver yo no me mates yo no te estoy pegando no me estallas chuntando no me estallas chuntando mi hijito mi hijito mi hijito mi hijito ¿De verdad se quiere ir a un polvado? ¿Qué polvada? ¿Ah? ¿Qué polvada? ¿Qué polvada? ¿Qué polvada? ¿Qué polvada? ¿Qué polvada? Déjame ir. ¿Así va? ¿Qué? Oye, vamos. Oye, vamos en mi casa. Tu casa. No sería nuestra casa. ¿De lado? ¿De lado? Oye, espérame Apaga Ya, acá estoy Ya, ahora házmelo ¡Aquí! Pero es un lugar muy pequeño Oh, a ver, ve a matar ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Acá No me he podido ver Están atacando Están atacando Está ahí acá ¿Qué estoy pasando yo? ¿Qué haces? ¡Que no le busco! ¡Que está ahí mal! ¡Vaya atrás! ¡No! Esto Estoy atrás, ¿entiendes? ¿Estás haciendo? ¡Ya viví! ¡Aquí! ¡Pero yo estaba haciendo! Necesita de ayudarme ¿Para qué hago la cansa? Espera, voy a comer pollo ¡Hasuda, Atlantic ¡Hasuda! ¡Hasuda! ¡Hence una! ¡Hasuda! ¿Qué haces! ¿Qué haces! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡No vamos con la tuya! ¡Estoy conmigo conmigo! ¡Vamos conmigo conmigo! ¿Estoy escuchando? ¡Estoy conmigo conmigo! ¡Estoy conmigo conmigo conmigo! ¡Estoy teniendo aquí! ¡Estoy unificado que me pongo a ti! ¡Estoy poniendo! De hecho, se me ha parado algo ... ... ¿Tiene hacha? ¿Tiene hacha? No Créate una po ¿Ah? Créate una Ya Yo no que no Porque necesitamos para pintar madera Yo no tenemos recatío No te podí creer Oh, aquí hay uno Que falta un palito Y hay uno ¿Un qué? Un palito Yo no tengo palo Yo tengo que comer Un palito Pero Créate porque Tenis madera Aquí Mi mamá Me necesito un hacha Esto es un hacha de roca Aquí hay un hacha No Es el hacha Ya dámelo Pero uno le pierde ¿Esta? Sí Toma Esta No 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.